¡El Pini Cuyapa! Buenas tardes, muchas gracias. Un placer volver. Veo un letargo por todos habidos ya. Bueno, nosotros queremos dedicar esta actuación que es nuestra vuelta a la Nación Charuba como un día, como hoy es una fecha nefasta para la historia de nuestro país, en la cual muchos se embanderan a veces como por la garra de Charuba. Bueno, por esta fecha, pero en el año 1831 ocurrió uno de los desastres históricos más grandes de la región, como es el genocidio Charuba, llevado a cargo por Frutuoso Rivera y Bernabéu Rivera. Entonces, tal vez el candombe que tuvo la suerte de estar acá 200 años ininterrumpidos, tal vez nos queda por pensar que el candombe vino a sanar esa dolencia que fue ese genocidio Charuba que nos desconectó con mucha de nuestra cultura, de nuestra tradición. Vamos a marcar con un tema justamente que sirve para sanar, el yullero curandero, un viejo pregón. El biripunyapa, para usted. ¡Gracias! 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 Vuelvo a bailar cuando está sonando el amor Ya se trata de ganar, se vive el momento En considerar que a mi guarda ya no hay que ser Y a su mono poder sonar mi pasado encuentro Es una tan bonísima y la danza sensual Bailen al son del ritmo africano Vuelvo a bailar para bailar y sentir Vuelvo a bailar cuando está sonando el amor Que es de mano a mano Ya es la que ya le digo chaval No hay algo tipo que hay que ser No bailar y sentirás tan contentos Eso es el de picar De los cantos de los Bailar por el ojito Como en mitad Yo sé por su reno digo paso Vuelvo a bailar cuando está sonando el amor Africano No eres trocadame para bailar no hay sentir En la sanción de los tambores que te mandan En la sanción de los tambores que te mandan No hay algo tipo que hay que ser En la sanción de los tambores que te mandan En la sanción de los tambores que te mandan No hay algo tipo que hay que ser En la sanción de los tambores que te mandan Cuando bastamos 我們的 tambores que te mandan En la sanción de los tambores que te mandan ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!